Gente, en este vídeo vamos a hablar, entre otras noticias, de la nueva operación a la que será sometido uno de los cracks del Barcelona que le hará quedarse fuera de los terrenos de juego toda la temporada y lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar 5 noticias de actualidad del FC Barcelona, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos primeramente chicos a hablar de la nueva operación de Filipe Coutinho. La temporada del brasileño va a tocar a su fin definitivamente después de la última noticia que ha llegado desde Brasil. Según apunta Globo Esporte, el media punta de Río de Janeiro va a verse obligado a pasar de nuevo por el quirófano para resolver sus problemas que arrastra en el melisco externo de su rodilla izquierda. Con esta intervención el 14 no volverá a jugar esta campaña con el Barça. Parece que el ex del Liverpool viajó a su país con el permiso del Barça la semana pasada para hacerse una nueva evaluación médica y un tratamiento para su lesión. Tras esas nuevas pruebas se habría decidido que lo mejor para él es volver a operarse para intentar solucionar del todo sus molestias en la rodilla. Al jugador se le podría practicar una artroscopia este mismo lunes por el doctor de la selección brasileña Rodrigo Lasmar en Belo Horizonte. Hay que recordar que en el programa 11 de Sport 3 informaron hace unas semanas que el de Río tuvo que pasar por el quirófano por segunda vez a principios de marzo. El centrocampista tuvo que ser operado de un quiste en su rodilla izquierda que le estaba produciendo un derrame de líquido sinovial. Esto estaba provocando que se le hinchase la rodilla a menudo por lo que los médicos decidieron que lo mejor era intervenir para solucionar el problema de raíz. En principio se esperaba que el media punta pudiera volver para la primera o la segunda semana de abril pero todo esto lo va a hacer imposible. Antes de esta tercera intervención era probable que el brasileño no pudiera volver a jugar hasta finales del próximo mes o incluso de cara a mayo. Pero ahora es imposible que se pueda volver a pisar el terreno de juego este curso. Todo esto es un contratiempo enorme para el Barcelona de cara a la venta de Coutinho en verano. Los culés quieren hacer caja con él y tenerle varios meses lesionado es la peor carta de presentación posible. Será tremendamente difícil que alguien quiera pagar una cantidad importante por él después de todo esto y puede que los azulgrana tengan que quedárselo otro año más. A no ser que acepten una cesión. Por tanto chicos malísima noticia en todos los sentidos. Coutinho vuelve a operar si se pierde la temporada. Vamos a hablar ahora chicos de Leo Messi. Aunque en los últimos meses se ha perdido varios compromisos oficiales por lesión. Ronald Araujo ha sido uno de los nombres de la temporada. El central se ha erigido como una de las grandes promesas en el centro de la defensa culé que a excepción de Piqué ha tenido mejores años. De la actualidad azulgrana quiso hablar el charrúa y lo hizo en una entrevista exclusiva para el diario Bacción. Explicó como ve a Messi en el equipo. Admitió que espera que siga Koeman al mando y reconoció que está cerca de volver a los terrenos de juego. Comentó lo siguiente. A Leo lo veo muy bien. Contento y con muchas ganas. Está espectacular. Lo veo feliz. Y eso es lo importante. Se nota en los partidos. Se ve en los entrenamientos. Y en todo momento. Ojalá se pueda quedar con nosotros mucho tiempo. Y muchos años más. Dijo sobre el 10. Respecto a su mister Ronald Koeman. Que le ha dado galones cuando ha estado a 100%. Subrayó lo siguiente. Me gustaría que pudiera seguir. Primero porque nos dio confianza a los jóvenes. Nos aporta mucho. Además está muy bien con el equipo. Y vamos por buen camino. Lo que tenía por delante no era sencillo. Por como estaban las cosas. También destacó su relación con Luis Suárez. Con el que coincidió en la primera plantilla. Antes de que el pistolero fichase por el Atleti. Y comentó fue el más importante para mí. Porque llegar a un club tan grande como este. Sin tener un apoyo. Alguien que te diga unas palabras. Y que te indique. Puede ser muy complicado. Y Luis fue el que me apoyó. El que me ayudó. No solo en lo deportivo. Sino en el día a día. Fue un pilar muy importante. Desde el primer momento. Por tanto chicos. Esto es lo que ha dicho a grandes rasgos. Un Ronald Araujo. Que ve muy feliz a Leo Messi. Y espera que siga muchos años. Vamos a hablar ahora chicos. De una gran noticia. Para el FC Barcelona. En este caso. Hablamos de Oscar Mingueza. Con solo 21 años. El canterano se ha ganado el respeto. Y la confianza del FC Barcelona. Por lo que continuará la próxima campaña. Y lo hará con la ficha del primer equipo. El club azulgrana no teme por su renovación. Porque ya ha sido pactada. Y la dan por hecha. Desde la entidad recuerdan que todo fue dicho y firmado. En 2018. Cuando el defensa de Santa Perpetua de Mogoda. Renovó por tres temporadas hasta este 30 de junio. Más otras dos opcionales que podía ejecutar el propio club. Fue en aquel momento. Cuando se sellaron todas las cantidades. Y el próximo contrato de Mingueza. Que firmará hasta el año 2023. En el club solo resta comunicarlo al jugador de manera oficial. Ya se lo han hecho llegar a su entorno oficiosamente. Y tiene hasta finales de mayo para hacerlo de manera protocolaria. Y anunciarlo a voz populi. Tal como se hizo la pasada semana con Alex Collado. Que también firmó hasta 2023. Oscar Mingueza ya suma 30 partidos disputados a las órdenes de Ronald Koeman. Y se ha consolidado ya en el primer equipo. Pese a tener ficha del Barça B. Con quien solo ha disputado un solo partido en lo que va de curso. Y en el que llegó a pensar incluso en marcharse del equipo. Debido a que no veía minutos. En defensa se ha ganado la confianza del técnico holandés. A fuerza de disciplina y buen fútbol. Por lo que su renovación era tema preocupante en el barcelonismo. Por otra parte. En los despachos del Barça no descartaban revisar nuevamente el contrato del joven central. Para poder ampliarlo de cara al futuro. Pero de momento hay otras prioridades. Y de momento para iniciar se procederá a la ejecución de la prolongación ya firmada. Y más adelante se volverá a hablar de la situación de Mingueza. Una de las grandes revelaciones de esta temporada. Por tanto vamos a esperar a que las noticias se dé de forma oficial. Pero dan por hecha la renovación de Mingueza. Vamos a hablar ahora chicos. De uno de los capitanes del FC Barcelona. De Marc-André Ter Stegen. Y es que el Barça vivirá el mes más complicado. Pero el más determinante e importante de la temporada. Los Blaugrana tienen la oportunidad de continuar peleando por los dos títulos. A nivel nacional. Liga y Copa. Y las sensaciones son muy positivas de momento. Sin embargo los retos en el camino son complicados. Y habrá que evitar cualquier fallo. A este punto de la temporada. Contra todo pronóstico. El Barça se presenta como el equipo más fuerte de España. Y el que tiene más opciones de llevarse todo. En el último tramo de la temporada. Tras un comienzo irregular. Que complicó las opciones de los Blaugrana. A pesar de todos los cambios. Rotaciones y apuestas de Koeman. Están devolviéndole el brillo al equipo. Y cualquier cosa puede pasar. En este nuevo Barça hay muchas piezas claves. Marc-André Ter Stegen entre ellas. El guardameta germano continúa siendo el ángel guardián del equipo. Bajo los tres palos. Y uno de los responsables del buen rendimiento de los culés. Sus intervenciones milagrosas. Y el estar en el lugar indicado. En el momento indicado. Lo han llevado a ser determinante para el éxito de los de Ronald Koeman. Él como toda la plantilla es consciente de cuán difícil será el mes de abril. Con varias finales por disputar en las próximas semanas. El Barça se juega en la liga y la copa del rey. Y será fundamental que todo el vestuario esté al 100% para conseguir los retos. Ante esto, Ter Stegen ha colgado un mensaje en sus redes sociales motivando a todo el barcelonismo. Y escribió lo siguiente. Abril, el mes más importante para nosotros. Vamos. Y es que aquí podéis ver el tuit de Marc-André Ter Stegen en inglés. En modo capitán. Y ya para acabar y muy rápidamente. Vamos a ver cómo ha ido el partido en el Camp Nou de Liga. La victoria del Barcelona. Un gol a cero ante el Real Valladolid. Con un gol ya en el minuto 90 del Mosquito de Ousmane Dembélé. Un Barcelona que ha salido con este once de titular. Con Marc-André Ter Stegen en portería. Con tres centrales. Óscar Mingueza. Frenkie de Jong. Y Clement Lenglet. Centro del campo para Busquets y Pedri. Bandas para Jordi Alba y Serginio Dest. Medias puntas para Messi y Antoine Griezmann. Y arriba el Mosquito. Ousmane Dembélé. Salieron durante el transcurso del partido. Ronald Araujo. Martin Bradwhite. Francisco Trincao. E Ilex Moriba. Por tanto el Barcelona. Que aprovechó también la expulsión de Óscar Plano. En el minuto 79 de partido. Y con esta victoria. Y es lo más importante de la jornada. El Barça se pone a solo un punto del Atlético de Madrid. Un auténtico milagro. Lo que está haciendo este Barça de Ronald Koeman. Que tiene al Madrid. Recordemos dos puntos por detrás. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios. Justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a que os suscribáis al canal. Para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante. Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!